Me voy con mi guitarra, jugando los sonidos, del mágico lugar donde he nacido. Escuchan la charata, soltan sus carinadas, cuando se ve avanzar la madrugada. Mujiendo bien un toro, tan suba pesa, y relincha un pagual en la represa. Con cantos y murmullos, haré una sinfonía, que calme este dolor en el alma mía. Mujiendo bien un toro, patrando su guapesa, y relincha un pagual en la represa. Mujiendo bien un toro, patrando su guapesa, y relincha un pagual en la represa. El monte es un concierto, de trinos y bramidos, recuerdo del ayer que nunca olvido. Con cantos y murmullos, haré una sinfonía, que calme este dolor en el alma mía.